Oye Mira, escucha lo que te digo Mira, te lo dice un trovador Porque yo te quiero con dulzura Porque yo te quiero con pasión Si me dieras tu corazoncito Feliz seriamos siempre los dos Oye, aquí te traigo esta cumbia Oye, estos versitos mi amor Vida, escucha lo que te digo Mira, te lo dice un trovador Porque yo te quiero con dulzura Porque yo te quiero con pasión Si me dieras tu corazoncito Feliz seriamos siempre los dos Que yo te quiero con dulzura